Eso, pero... Y las manitas, y las manitas En el ombligo, ombligo Y pica en el ombligo Y pica en el ombligo Al de adelante, al de adelante Con toda confianza Acuérdense que estamos jugando Como todas las mentiritas Pues nadie se va a enojar Y aquí no pasó nada Todo se queda aquí en Jaltocane Y las manitas, y las manitas Y las pompas, y las pompas Nalgada, pellizco, apachurro Y todo lo demás Aproveche ahorita que hay Agarre con ganas Aproveche, porque de esto no hay todos los días Usted como que no quiere la cosa Agarró de más Y no se dio cuenta Pues ya ni modo Vamos a dar una media vuelta Media vuelta vamos para el otro lado No se queden parados Síganle avanzando Síganle avanzando Síganle avanzando Eso Las manitas arriba No las veo No las veo Ahora si usted se puede desquitar Si lo agarraron Si lo pellizcaron Si lo despeinaron Le agarraron lo que no le tenían que agarrar No deje de avanzar No deje de avanzarle Por ahí están los despechurrados Amontonados Aváncele Aváncele Eso mero Y las manitas Y las manitas En la cabeza Cabeza Despeine 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 la cabeza Y con canitas Con canitas Eso Y las manitas Y las manitas En las orejas Orejas Y jalele Y en fuerte De adelante Si le cae mal Usted ahorita aproveche Y como que no querido la cosa Lo jale bien fuerte Y como estamos jugando Y esas mentiritas No nos pueden tomar Y las manitas En las axilas 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 Cosquillas Cosquillas Con ganas Hasta que se caiga De la risa Y las manitas En el ombligo Ombligo Y pica en el ombligo Y jalele El ombligo Las manitas En las pompas Ahora sí Nalgada Peñizco Apachurro Y las manitas En los hombros Los hombros No se vayan a soltar De los hombros Ahora sí que nadie Se suelta de los hombros Y nos vamos ahí Todos Para abajo Para abajo Más abajo Más abajo Más abajo Más abajo Sin caerse Sin caerse Eso Esa condición física Aquí sí hay En calcocarte Aquí sí hay Ya se cansaron Vamos arriba Y vamos a seguir Moviendo la cadera Al ritmo del merengue Venga Y vamos a seguir 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 La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna La vacuna, la vacuna, la vacuna, la vacuna